¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Córate un poco de agua, ¿no? ¡No tanto! ¿Estamos listas? Sí, Capitán, estamos listas. No acordamos, mirá. ¡Te me estoy rascando la nariz, pues! ¡Nas gracias! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien. ¡Hola! Hace tiempo no tenía un video sentada contigo. Hemos tenido muchos vlogs cocinando, haciendo O.A. ¿Un video sentado así? ¿Cuál fue el último? ¿El de la hamburguesa? Estaba bastante... Estaba rico ese video. ¿Cómo saben? De hecho muy popular el grupo Maneskin. Si no saben quién es Maneskin, no sé dónde han estado estas últimas semanas porque ganaron el Eurovisión... Eurovisión... Eurovisión 2021 y se hicieron muy famosos. Son re viral en TikTok. Así que decidí que quería hoy día pintar albenja. Y ya no me amas. Lo amo, solo que... Ahora me encuentras feo. No, eso no es verdad. Quería pintar albenja como el vocalista que es Damiano. Y justo me corté el pelo. Fue hecho así. ¡Oh, tu esmalte! No, a la cocina. ¡Voy! No sé exactamente cómo se pinta así que necesito buscar una foto de Damiano y pintar a mí maravilloso pololo aquí al lado. ¡Hola! ¡Hola! El TikTok hay que hacerle un paralelo. Puedo buscar. ¡Ah! Necesito una foto de referencia. ¡Uh! ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Uh! ¿Busca ahí una foto de referencia? ¿Por qué tiene mi computadora? ¡Ah! ¡Arigato! ¡Ah! ¡Arigato! ¡Ah! ¡Damián no! ¡Mandeskin! ¡Mandeskin! Pucha, te quería afeitar No toques eso, no toques tu micrófono No afeito, no afeito ¿Cuánto te vemos ahora ahí? 5 minutos Ahora sí Estoy con un poquito de huevo Me tiene huevo ¿Me voy a echar base y todo? Sí, pero no mucho, aquí voy a tratar de no tocar Voy a ver que es tan sensual y va a quedar La verdad es que no sé si echarte base un poquito Y te voy a echar de correctores ¡Cuidado! No se le va a colar muy distinto al mío Es super palio hoy día A ver, ¿ya? ¿Puedes marcarme estas hueás para que se le parezca? Sí, eso lo debes hacer todo No te preocupes No te preocupes, no te preocupes Esta sucia, no la limpias como así No, esta la limpio todo el rato, solo que le echo una vez base Y queda así Te juro Además que está lleno de puntitos blancos La mujer ya está mojada, por si acaso Mentira ¿No la sentí mojada? Sí Esa hueá Mira, toca No Pero antes se me va a irritar la cara y voy a tener con los ojos rojos Siempre se me voy a poner los ojos rojos Cada una de las veces que he maquillado con la Javi O con el podcast cuando era Halloween Tenía con la cara o la caga Y mi carita virgen no lo soporta Bueno no, diría el maquillaje orden Que es muerda Voy a mojar la esposa Es que no estaba mojada, yo les dije ¿Qué es eso? Vácil Soy un simple sujeto de prueba Un penejillo de indias Pero digo que sí nomás Más fácil Tampoco te hago cosas tan terribles Huele como rico, pero no rico hasta hacer raro Tengo que echarle el ojo Ok, empiezan a molestar automáticamente Ah, te salgo en los ojos Te salgo en los ojos Me voy a morir Pero es encima Dormí muy mal Dormí estoy muy mal wey Tengo una siestecita en plástico No veinte minutitos, media hora Eso me llama siesta Pero si se supone que es el horario Pero recomiendan tomar siestas de veinte minutos Porque si pasas eso Como que Despiertas tonto Así como eso que despertas Así como noqueado Como que te pegaron un coma En veinte minutos se supone que uno se repone ¿Cómo voy? Espejito, espejito Tiene el niño más feito Siempre la cara se guatea con base Ah Se ve hermoso Se ve hermoso Ahora ahí con la base mini Esto no me veo pálido wey Esto es muy blanquita Esto va a ser muy blanquita No, está oscura Esta es de tu color de piel para partir Es más, creo que es tan más oscura que tu piel En este minuto No es así Y a ti están mirando mucho No Surpreis, surpreis Surpreis, ma'amu Surpreis, ma'amu Surpreis, ma'amu Ah, ah Ah No, no, no Ja, 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 ja Estas ganas Tengo que tomarme a rascar mi nariz Como con la mano Como hago como así Arrascar mi nariz wey El menja se rasca así Se hace cagar la cara Tu pelo nariz wey Fue malo Jajajajajaja Gracias Te voy a marcar esto primero Voy a dejar los ojos para el final El gran finale La gran finale Mare skin Mare skin ¿Puedo ver la foto? ¿Puedo ver la referencia? ¿Verdad? ¿Está bien de nada la referencia? No la mire tanto El hijo se pone celoso de que me guste el Damiano ¿Por qué crees que me estaba maquillando? No, ¿por qué entiendes mío? Hace tiempo que te quiero pintar Y te iba a pintar por pintarte nomás Pero ahora tengo unas inspiraciones Estoy enojado, ni serio, solo que no puedo mover ¿Alguna vez te pondrías maquillaje tú por tu cuenta? ¿Sabes que como siempre he hablado con las cabezas Yo nunca he tenido nada en la cara No tengo acné, nunca he tenido ninguna irritación Nunca tuve ninguna como motivación inicial Me gusta, me gusta mi cara, me gusta mi piel Soy hermoso, recién bajado a lo limpo ¿Quién los ojos? El delineador realmente me da la atención ¿El delineado negro? Así como... Claro Entre que se ve como bizarro Sí Eso es lo que me gusta, como que Automáticamente te pongo que tienen los ojos delineados negros Como que se ve bizarro así Tengo una hueá rara anda ¡Ojos! ¡Ojos! La paleta de James Charles Esta entero fue una del cabra Así que no debería ocuparla, pero la voy a ocupar igual ¿Puedo meterle a usted los ojos? ¿Qué te ves tonto? No, estaba viendo... Estaba pensando Me gusta que me toquen los ojos Lo siento Pone nervioso Cierra los ojos Despacito Eso Hago cosquillas Van a seguir demasiado cosquillas Yo estoy hablando, ¿por qué no me hago cosquillas? Ese color no va Sí, pero es que esto va primero ¿Qué sabés tú? Ese color es como burdeo Si va de base ¡Quiero negro! Si de arriba va el negro ¡Negro! Y ahora, ¡Negro! 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 ¿Qué pasa? ¿Te molestan todavía? No, pero no hagáis eso ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué haces? Se pica Un morasco así ¡Ese es muy chiquitito! ¡Me voy a meter en el ojo! No, te lo voy a poner abajo Como no tengo delineador Para que te lo pongáis Tiene una cuella que se va a poner en la nariz Y tengo como en la billetera, ¿no? La pregunta es ¿Dónde está mi billetera? Ah, está en el agua Ah, pero ¿cómo? Siempre la bajáis ¿Qué sucedió? Arriba el ojo Y confía en mí, ¿ya? Que no va a entrar a tu ojo Confío Es que vos... ¡Vaya! ¡Me y ve! Todo se arruinó Ya nada tiene sentido Me agrada el tema del ojo Porque la base creo que estuvo un poquito de más Creo yo Me vio muy pálido, güey ¿Se da la luz? No sé nada, te lo juro No fui yo ¿Qué hiciste? Nada, no fui ¿Quieres sacar todo? Digo, confío en mí Me tomé demasiado aquí abajo del ojo, güey Estoy siempre pasando como una pluma ¿Es una brusca entonces? Sí, te estás siendo muy valiente Te voy No lo podías medirte en la vida Te toqué mucho la cara durante el día Bueno, me tocó demasiado la cara durante todo mi día, güey Ya, ahora mira para arriba Te lo voy a difuminar un poco Pero un poquito nomás, ¿ya? La cámara parece como si fuese maquillaje de disfraz Yo veo muy blanco, güey ¿Por qué te veis tan blanco? Yo veo que el problema fue la base Sin base sea distinta ¿Quieres que te la saqué? Y mejor te hago esto sin base No, la cámara, si no te lo blanco que me veo O sea, es que no te veis así Ya, te voy a sacar el maquillaje de la cara Y te voy a volver a pintar esto sin maquillaje Ok ¿Te parece? Ok Uy, ahora el espejo está asqueroso Siempre Todo lo que es vidrio siempre tengo que estar limpiándolo de la javi Espejo, el lente, la cámara, también está asquerosa ¿Por qué mucho este burdeo de ajo del negro? ¿Y eso me lo sacas después? Aquí me voy a sacar la base ¿Te vas a sacar el maquillaje entonces? Talaza, güeya, ¿sacaste el refri? ¿Y qué es lo que me pasa? No estoy acostumbrada a que me mires tan serio Mi culpa no tiene que estén agarrar una pelufosa Y la luz de esta pieza según yo Igual deben ser los pelos Los pelos me dan más color en la cara, no estoy acostumbrado No tan blanco ¿Cierto? Segué el maquillaje y ya volviste a tu color natural ¿O balance de blanco? ¿Será? ¿Será o no será? ¿Qué crees tú? Que no, que está blanco Si es que el invierno me afectó A todos Igual desde el acostumbre a lo que yo cuando pongo en la cámara Igual siempre me subo un poquito el contraste y la saturación ¡Ajá! Hago un poquito de color Te niñamos vos, compadre ¿Puedes promocionar tu techo aquí sin problema? No, es que me cobran No te cobro Si me cobran Es una bilbofiana No blasfence 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 ¿Cómo lo hago, güey? Tampoco quiero romperlo, es que la ocupo porque la tengo en mi orejita Al me voy a ir a buscar una nariz Uy, te queda bien el ar en la nariz Nunca me dejaron Nunca lo hubiese esperado Nunca lo hubiese esperado Bueno, te iba a tener otro regalo Así que si se rompe Yo creo que me diste la otra ¡Chelavedrona! ¡Me la regalaste! ¡En pelo! ¡Ya! Es que me la saco que me la abro, ¿no? No, ábrete la nueva Se me frío que la chucha Ábrete la nueva ¿Te bajes ahí? ¿De la pie? Sí, porque tiene el hueón Haciendo una senda, guau Yo voy a dejarlo con un lápiz ¡Ya! ¿Qué? Me gusta bastante Se debería de hacerte una nariz Sí, ¿sabes? Siempre que hice cuando era chico Me viajaba a la garganta para el hueón Como, no, que es la hueá A la Javi le gustó ¡Me gusta! ¿Con quién me lo escribo? ¿Un un Charpy? Un hueón de la misma ¡Ya! Voy a buscar un Charpy ¿Crees que te lo escriba todo? ¿O solo lo que se ve? No puedo creer que te esté rayando con un Charpy La vista al revés Tiene la parte de aquí Voy a jugar unas proporciones Voy a jugar el tamaño de la letra ¿Te acuerdas que hay llegado a tatuar? ¡No! No se tatúen con la Javi ¡Tampoco queda tan mal! ¡Tampoco queda tan mal! ¡Las uñas me faltó! ¡Rapidito! Y... ¡Oh! ¡Casi con agua verde! Ahí está la foto 1, 2, 3 ¿Habitan las uñas? Yo me veo re sensual, boludo Sí, re sensual es verdad ¿Qué querés que te diga? El único que no me gusta Me encanta pintarme el uño Me encanta pintarme el uño No tengo ningún problema Pero eso va a tener que ser princesa por 10 minutos No puede hacer nada con la mano En vez de hacer las pintes Y se pone a hacer todo el tiro Y luego Y se me rompió Y se me... Se me salió Yo hago demasiadas cosas por las manos Demasiadas Por más que espere, no puedo Aguero, por favor ¡Next! ¡Next! Me está dando frío en el pecho Sí, ya Ya me apuro Como que... Como que me voy a resfriar ¿Algo más que te tenga que hacer? ¿Estamos listos? Voy a pegar un monotazo ¿En serio? No apaga ¡Perfecto! ¡Me encanta! Los voy a acercar para que lo puedan ver Este es el resultado final Muestra las uñas El super tatuaje Yo sí le voy a quedar peor Pero no queda tan mal No queda tan mal Voy a sacar una foto Para mostrar como resultaba mejor Sí Pero no es como... Sí No es como algo que haría como En mi día a día Pero me agrada bastante ¡Toma entonces! Qué bueno que te haya gustado Bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado este video Ponganle like Comenten Si les gustó como lo pinté Como lo dejé a este chiquillo Aquí a mi lado Suscríbanse a mi canal Para ver más contenido Meja tiene un... ¿Esto es la campanita? ¿Viste así? ¡Ah! Aprete la campanita Para que les lleguen notificaciones de mi vida ¿Quieres promocionar tu Twitch? Sí, estoy haciendo directos En mi canal de Twitch Que es Vequetels K-E-T-E-L-S Y además lo voy a poner aquí también En la pantalla No sé dónde pero... O sea, hago directos todos los días De lunes a viernes A las 3 de la tarde en Chile 3 y media 4 Jugando League of Legends Y más jueguitos por ahí ¡Muchos besitos para ustedes! No, no, voy a tocar las uñas todavía Están secas Están humedadas todavía Nos vemos en el siguiente video Me veo muy fome al lado tuyo Me veo terrible Berkin Terrible Berkin, man Bye, 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 bye